Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo al cálculo aquí como pueden apreciar Melisa y Vicky al día de hoy ya tienen 221 mil suscriptores los quiero invitar si no los conocen que vayan, que conozcan este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban vamos a iniciar conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su video más reciente lo acaban de publicar apenas hace una hora y ya tiene más de 2200 visualizaciones el segundo más reciente hace dos días con más de 2800 el tercero más reciente hace cuatro días con más de 4600 el cuarto más reciente hace cuatro días con más de 3000 visualizaciones y su quinto video más reciente hace cinco días con más de 5700 visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y bueno su primer video lo subieron hace cinco años y ya tiene más de 5500 visualizaciones el segundo con casi 1600 el tercero con 640 el cuarto con 5300 y su quinto video con más de 3700 visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que tiene en promedio cinco años subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular al día de hoy tiene 5.8 millones de visualizaciones y un año que lo subió el segundo más popular con 5.3 millones el tercero con 3.7 el cuarto con 3.2 y su quinto video más popular con 2.7 millones de visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos es un canal que ha venido de menos a más y al día de hoy es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal aquí como pueden ver nos dice que al día de hoy tiene 1.705 videos en total 221 mil suscriptores más de 57.9 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en los Estados Unidos que es de tipo animal y que se creó el primero de marzo del 2015 que se encuentra en el ranking 1.768 en los Estados Unidos y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 11.000 personas en este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera los 2.8 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base el número total de millones de visualizaciones mensuales primeramente tenemos que dividir este número entre mil recordando que es así como YouTube nos paga es decir nos paga por cada mil visualizaciones y nos da un total de 2.876 este dato lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 1.438 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM bueno tomando en consideración la información que les mostré al inicio del vídeo es decir con relación al CPM de mis dos canales probablemente este canal tenga un CPM de 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 7.190 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este canal al día de hoy al mes por tener más de 2.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar al mes por tener más de 2.8 millones de visualizaciones serían 719 dólares como mínimo y como máximo podría ganar al mes 11.500 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 143.739 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el video no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video y nos vemos y nos vemos y nos vemos